Radio Urbe y RS Más presentan 100 por el Perú Emprendedores que transforman Hola, 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 buenas Radio Urbe y RS Más Empresas responsables para un mundo mejor Recuerden que salimos este y todos los lunes De 8 a 9 de la noche en Radio Urbe.pe Mi nombre es Ricardo Cuba y estoy junto a Swan Aragón Todos los lunes en la búsqueda de 100 personas Que transforman el Perú Con sus iniciativas, empresas, movimientos, proyectos Organizaciones, sueños Y emprendimientos sociales Recuerda que puedes participar por el chat de Radio Urbe O llamarnos al 339-7483 O si eres más, urbe.peru Hoy también es un día muy importante Swan, porque hoy empezamos el segundo mes De 100 por el Perú Palma, pulpo Pulpo Se durmió, se durmió Ahí está No, no No es un cierre campaña Estamos celebrando Porque todo hay que celebrarlo Hoy arrancamos el episodio número 6 De 100 por el Perú Y es momento de irnos a canción Vamos Y regresamos con dos invitados muy importantes Que el día de ayer no han votado ¿Por qué no han votado? Porque no son peruanos Porque no San Batiste Turris Cofundadores de Win & Wine Acá en Siempre el Perú Emprendedores que transforman En Radio Urbe Vamos contigo Pulpito, regresamos Listo, ya estamos Hoy es 11 de abril del 2016 Estamos en el programa número 6 Con la lengua, pero Le lengua la traba Le lengua la traba Y nos acompaña Jorge León Y Jan Batiste Turris Cofundadores de Win & Wine Muchachos, muchas gracias Por estar un día tan importante Para nosotros aquí Salud Gracias, muchas gracias Es como que Puedo hablar, puedo hablar Está con miedo, está con miedo Qué rata No, sí, somos muy sueltos Ah, qué bueno Bueno, y mira cómo hemos decorado todo Para que venga Jorge hoy Para que venga Claro Hoy estamos de Estamos de Ricardo, ¿ahí estamos de? ¡Ah! La tortita La tortita Estamos ahí Pollo, dos pollos Dos pollitos Ah, el pollito pido, pido Ahí está Uy, ¿qué suena? ¿Qué suena? El tequila, el tequila Este pulpito está que llama Llama la sed, llama la sed Pero me han dicho que yo no puedo sacar cervezas al aire Acá no pueden salir en Por eso las tenemos abajo en la mesa Para que no salgan Ahora está viendo Martín, ¿no? No Te llega la factura Chévere Bueno chicos Cuéntenos así ¿Qué es WinanWina? Para la gente que no conoce este emprendimiento social Que ya ha cumplido un año Más o menos No, un poquito menos Un poquito menos Pero cuéntanos A ver ¿Qué es WinanWina? En WinanWina lo que ofrecemos son espacios auténticos Que permiten hacer realidad sueños que cambian vías Y bajo esta premisa Hemos construido un tour de emprendimiento social Y es un tour que impacta a todo el país Y en este espacio No sé que ellos vivan una experiencia totalmente transformadora Ya Entonces Desarrollamos Lengua la traba Sí, ya, ya me traba la lengua Y hoy es lunes Y es una metodología Que brinda la inspiración La introspección Y la innovación Y hemos denominado la metodología 3I Ok Entonces Dime No, no, sí, sí Te escucho, te escucho Ok, entonces con todo esto Lo que nosotros es Todo el conocimiento del yo interior Porque es tan importante Al momento de construir Toda la parte de su proyecto de emprendimiento social Vale De aplasmarla Orientarla Construirla Y generar resultados Después de una vez Guina Guayna Guayna es igual al Guayna Tour Guayna y Guayna No me dejaste terminar Ah, vale Luego viene otro Vienen más programas Que se desprenden Dentro del desarrollo Que tiene Ya Guayna y Guayna Entonces Y ese es uno Grabamos los lunes Y no los viernes Porque si no No, fuera viernes Estaríamos más proactivos Porque es viernes Viernes Vale Y viene nuestro Ese es nuestro Más fuerte Que es el Tour de Emprendimiento Social Y también desarrollamos la parte Del intraemprendimiento Que es otro programa También fuerte Que estamos implementando Ahora Pasos Ok, ¿Cómo es el programa? El programa de los primeros pasos Es el seguimiento Que les damos a todos los chicos Una vez culminan La experiencia en el Tour Ya De Emprendimiento Social Entonces lo que buscamos Es realmente Que generen proyectos Que busquen impacto Ok Entonces nosotros Brindamos más herramientas Para que ellos construyan Para que ellos avanzaran ¿Querías agregar algo? Sí, no Ya me quise JV Decimos JV Porque nadie sabe Pronunciar bien su nombre No, es John Batiste John Batiste John Batiste No, JV JV está bien JV JV Lo más fácil para ustedes ¿No? Gracias No, Wina y Wina Nace del constato Que hay muchas personas Que quieren hacer Que muchas personas Como tienen la energía Para hacer Que muchas Muy pocas de personas Que tienen realmente Un impacto fuerte Muchas personas Que quieren hacer Muy pocas que hacen Entonces hemos buscado ¿Por qué? ¿Por qué había eso? Y hemos encontrado Lo vamos a desarrollar Después creo en la entrevista Vale Justamente porque hemos creado Esta metodología Vale, vale Y la idea Para nosotros Es cómo hacer Que todas estas personas Que tienen esta energía Realmente tienen un impacto Y no se quedan con Yo tengo una idea Pero no sé cómo hacer Entonces lo vemos También dentro de las organizaciones Como lo que se llama Intraemprendedores Que es un poquito Una persona que tiene Un espíritu de emprendedor Pero que trabaja dentro De una empresa O sea, una organización ¿Cuántos tours Han organizado? ¿Cuánta gente Ha egresado De estos Guaynatours? Bueno, desde el inicio Nosotros hemos tenido El camino De un startup El camino realmente Al inicio Al inicio Una investigación Después un piloto Un prototipo Un segundo piloto Y hace El grupo No se quedaron a dormir No nos quedamos a dormir Ya No nos quedamos a dormir Regresamos a su casa Todos Regresamos a nuestra casa Y hombre Entonces cuatro meses después Un nuevo tour Y en este momento Sí El grupo Compartimos la experiencia De estar todos Hospedados en un mismo espacio Qué lindo No vino juntos Me voy a poner muy rojo Para 13 personas Y afuera de Lima Y el último Y eran de diferentes provincias ¿Verdad? Sí Estamos hablando de más o menos Ya 50 personas Que han pasado por la experiencia Ya, sí Claro Correcto Y va escalando O sea Dos, tres, seis ¿Cuál es la...? Sí, diez días Estamos hablando del tiempo, ¿no? Tiempo, sí Del tiempo, diez días O sea Un tour De transformacional De capacitación Correcto De enlazarse Con lo que uno Quiere hacer En este planeta En esta vida Dentre Y a dónde, Jorge ¿Y por dónde nos vamos? Las tres regiones del país Que es lo más importante ¿A Colombia? No Bueno, pero Están en las tres regiones del país Lo que es costa Sierra y selva Y poder compartir y conocer Todos los diferentes emprendimientos Que se desarrollan en el país Y ya una visión A corto plazo Porque eso sí es a corto plazo Es conectar a dos de los primeros Aquí estoy, aquí estoy Colombia Va a ser uno de los primeros Y si no, sí Pensando una parte más de estrategia La parte de Alianza del Pacífico Entonces si no es Colombia Viene siendo expansión Y después ya se van a Francia Y ya Esa es la siguiente fase Esa va a largo plazo Pero hablando en serio No, es en serio Este tour ya existe en Francia Este tour ya existe en la India Y estamos en contacto con los dos Para A mediano Que han vivido Este tipo de experiencia En diferentes Países, continentes Así que No sé si vamos a hacer Los diferentes Las diferentes organizaciones Que hacen este tour Y cuéntame un poquito Esta experiencia Cuando yo Escuché Hablar de Yo había escuchado Casos similares En otras partes del mundo A otro nivel Esto que ocurre Que están haciendo ustedes Con un equipo Que está empezando Como ustedes dicen Un startup Están emprendiendo Ustedes también Y están próximos A cumplir Este primer ejercicio ¿Cómo ocurre En otras partes del mundo? ¿Cuál es el movimiento social Tiene? Bueno Al inicio Existió un tour De emprendimiento social En la India En la India Han empezado Su primer tour De emprendimiento Y hace 10 años Que cada año Hacen un tour El tour en la India Es para 15 días Encontrar 15 modelos Empresarios Y es para 450 personas Y de otros países Perdón Son 450 Que efectivamente Van al tour 450 Miles entonces 18 mil 18 mil personas Aplican Aplican Y hay unos filtros Y hay Los mejores 450 Y hay De hecho Hay dos peruanos Que lo han hecho ¿Qué recibiste? Fernando Tamayo Fernando Tamayo Fue el primer peruano El primer invitado El primer peruano No hay programa Acá Cada vez que lo llamemos Invoquemos Lo traigamos Ah si Fernando Mira no nos ha contado Fernando Hay que regresar A contar la historia Una De esas agresivas Con su cara ¿No? Acá su Fernando Ya Y bueno Hay dos peruanos Que hicieron todo ese ejercicio Y esto es Al Guaynatur Hay un proceso de selección Hay un proceso de selección ¿Cómo funciona eso? En el proceso de selección Hay muchos aplicantes Pero durante todo el proceso Nos enfocamos En tres puntos importantes Al momento de elegir A las personas Uno Es un enfoque social Un sentido social A todo su proyecto De emprendimiento El otro Son personas que tienen ideas Pero que no las han aterrizado Y buscan El otro Son personas que tienen Un espíritu emprendedor Muy alto Pero que no saben Cómo ejecutarlo Cómo lograr Generar ese impacto Entonces nos basamos En estos tres filtros De emprendimiento social ¿Y hay un tema de edad? De edad Si Nos enfocamos en jóvenes Dentro de los 18 A los 35 años Ah vale Vale Y ¿Cómo ha habido El resultado De estos primeros 50? Más mujeres Más hombres Más jóvenes En el mar En las mujeres 70% mujeres En el turno de emprendimiento Pero una experiencia De verdad Equipos de emprendedores Parejas Hombres Bastantes ¿No? ¿Ustedes en el equipo O cuántos son En En el Win&Winer Los dos cofundadores Y Apoyando también Con todo el proceso Y otras personas Que también vienen detrás Que están brindando Alguna estrategia Para ir creciendo Con todo el proceso Pero Equipo de trabajo Equipo de trabajo eso me refería Win & Winner tiene 6 personas trabajando para cada cada tour lo entiendo es que tratamos creo que estamos tocando lo que puede ser el modelo de negocio de mañana es que no no tenemos como tenemos 4 personas fijas los 2 cofundadores y Shannon y Ellen pero buscamos de ser muy flexibles en eso de no molestar trabajemos cuando lo necesitamos un tour es un eventur trabajemos con otros así están todos los cursos del tour hay gente especializada no voy a estar 10 días trabajando detrás regresamos para que nos cuenten un poquito más de quién es ese equipo humano qué aspectos tocan dentro de Guayna Tour pero ahorita es momento de irnos pueden participar por el chat de Radio Urbe.pe o por Skype en Radio Urbe.peru o llamándonos al 339-7483 bueno vamos a Canción Pulp de Winner en 100 por el Perú emprendedores que transforman aquí en Radio Urbe vamos contigo chau hola hola regresamos ahí está Pulpito la trompeta Pulpito estamos celebradas por lo menos no se puede no se pueden ver me han dicho ahí está acá están abajo en la congeladora bueno chicos regresamos con 100 por el Perú recuerden que pueden participar por el chat de Radio Urbe.pe llamándonos al 339-7483 o al Skype en Radio Urbe.peru y bueno quiero aprovechar un ratito nada más avisos parroquiales agradecer a todas las personas que hacen posible este programa y que nos han acompañado durante este primer mes y medio a Fernando Tamayo de Yacua Vanessa Vázquez de Unante Pendiente Alejandra Chávez de Los Chanchos Vuelan a Mila Huamán de Soy Autista así que hoy día tengo mis zapatillas azules puestas Mila me acordé de ti Israel Torres y Carlos Arturo Noriega de Calma el primer tour el primer prototipo que no se llamaba tour que sí seis personas para testear un poquito después la decisión de quedarnos en Perú y después no habían tomado la decisión no todavía no es como que me regreso tengo mi ticket para volver bueno dijeron vamos a ver si esto funciona claro si funciona nos quedamos porque nos gusta la comida vale la idea es eso bueno teníamos un participante de Guaynatur pero ah Jorgito antes que hable discúlpame tenemos una llamada de un caso que de repente nos puede sacar de la duda ah genial a quien tenemos en la línea SOM a Pascal ¿cómo estás? hola gracias gracias por recibir esta llamada Pascal tú eres un egresado de Jorge y JB hola Pascal ¿cómo estás? claro por supuesto a Jorge Jorge y ya dos maestros en realidad por media guaynat genial oye cuéntanos un poquito tu experiencia ¿cuándo pasaste por el tour y cuál fue el resultado de todo eso? ya mira la experiencia que yo tuve básicamente fueron unos 6 días en el tour de Guaynatur básicamente tratar de cómo entender cuál es mi verdadera motivación para desarrollar la idea que yo quería hacer porque inicialmente como un emprendedor siempre comenzamos con una idea con sueños con cosas que queremos hacer pero a veces no sabemos cómo aterrizarlo Pascal cuéntanos cuéntanos cuál es tu idea llevar productos biotecnológicos para la agricultura para generar alimentos muchísimo más saludables y nutritivos entonces queremos hacer que estas tecnologías sean accesibles para el nivel nacional eso es lo que nosotros hacemos en ECOBAS ECOBAT ECOBAS ECOBAS en qué consistía en qué consistía nuestra idea y nos tomaron un minuto pero acabando todo el evento yo tuve la oportunidad de poder contactarme con uno de los jurados los jurados les interesó bastante mi idea y me hicieron reunirme más adelante con otros tipos de personas más y así una cosa yo estaba buscando más que inversores yo estaba buscando socios personas que puedan invertir en este sueño entonces gracias a Wayna cuando me abrió las puertas porque cuando terminó todo el Wayna era como que teníamos un bufé de personas de redes en las cuales con todo sueño entonces así como yo pude contactarme con mi actual socio en realidad que es una persona con la que estamos ya desarrollando el emprendimiento ganaste un socio sí, claro y es un proyecto es una empresa en la que ya venimos ya un tiempo y estamos ahorita en la parte de mejorar todos los productos de la tecnología para poder llevar oye caramba felicidades me parece increíble esta historia que me cuesta sí, sí hace una experiencia muy enriquecedora conocer a Jorge conocer a Jan sus propias experiencias es como que algo muy motivador entonces eso te dice que hay muchas personas como uno que realmente quieren cambiar el mundo o sea sí existen entonces simplemente nosotros tenemos que unificarnos como emprendedores y tratar de sacar adelante todo esto wow nos impacta cada una de tus palabras es realmente y es parte de lo que nosotros hacemos de encontrar estos resultados y de impactar en ellos además de que ellos impactan en nosotros lograr impactar en ellos y parte de lo que está diciendo Pascal es realmente alucinando y todo el trabajo y las noches que no duermes y los días que te mueres trabajando y trabajando tienen resultados y eso es lo más continúa se trabaja y hay resultados Pascal te agradecemos muchísimo esperamos que cuando tengas ya el producto listo disponible para el mercado ya estés con tus socios súper armado con todo vengas acá te invitamos a siempre el Perú para que nos cuentes también tu caso personal muchas gracias chau chau hablamos chau chau nos vemos un abrazo más tarde dice más tarde un abrazo un abrazo chicos regresemos al tema de los contenidos del tour sobre francés no un 10 segundos sobre Pascal 10 segundos sobre Pascal por favor porque hay un seguimiento al tour justamente porque hay toda la comunidad hay todos los que participaron en un tour que quieren la idea es que sea autosostenible la comunidad Pascal cada mes hacemos un encuentro Pascal fue el último que capacitó a la comunidad por la experiencia que él había tenido sobre todo en financiamiento a la comunidad sobre financiamiento así que nos ayudamos hay un conocimiento que se adquiere a partir del tour y ese conocimiento regresa a la comunidad ¿dieron? ¿hay un libro que dijiste que tenías que hacer eso o lo fueron descubriendo? lo fuimos descubriendo y eso es lo bonito de ser emprendedor claro claro eso es hermoso creo que 99 ahorita lo hemos aprendido en los 8 últimos meses al inicio tienes una idea que parece que es la mejor idea del mundo claro somos emprendedores también pero un emprendedor tiene que estar muy abierto a lo que necesitan sus clientes y a lo que necesita la comunidad y por escuchar a la comunidad a este momento él va a encontrar las buenas ideas porque va a pivotear y mejorar su idea y eso de la autocapacitación lo hemos aprendido mira acá en el Perú existen muy buenas ideas y hay gente que está impulsando esas ideas el Guaynatur es una manera de impulsar estas ideas y despertarlas que quiere activarlas ¿qué conocimientos o qué capacidades va a adquirir en el tour? ¿sí? ¿dive? él es nuestro facilitador en innovación y creatividad social caramba es una de las i ¿no? entonces él es una de las i i innovación inspiración ¿de dónde vienen los tres i? vienen de una investigación que hemos hecho para mi universidad en Francia yo busqué todo este tema de emprendimiento e innovación en Perú me di cuenta que había todos estos que querían hacer y muy pocos que tenían impacto ¿por qué? tampoco yo por haber trabajado en diferentes países antes por también hablar tres idiomas del emprendimiento me di cuenta que faltaban tres cosas primero falta ejemplos falta personas que ya lo han hecho falta personas que te inspiran porque ellos tienen conocimiento que te pueden transmitir solamente por hablar con ellos entonces falta fortaleza las bases en sí mismo falta esta cosa que va a hacer que después de un mes y haber callado cien veces vas a seguir eso lo llamamos la introspección lo trabajamos con la introspección y después falta todo eso que hemos adquirido cuando soñamos cuando los emprendedores vienen a hablar con nosotros cuando estamos mucho más fuertes la innovación es al momento que tengo una idea cómo hago para realmente tener mi primer equipo y entrar en el mercado y hagamos innovación innovación por ejemplo qué temas se manejan dentro de la innovación durante el tour es todo el proceso desde poner palabras sobre mi problema hasta hacer un pitch de mi idea de negocio entonces dentro de eso hay toda la parte de la idea el canvas caramba están al día en metodología sí la biblia la biblia es como yo como investigo hago un poquito voy a hacer un business model de un o dos páginas testear aprender mejor en mi business model y eso lo hacemos dentro del tour dentro del tour también en el proceso de creatividad de innovación que yo manejo hay toda una parte de ver lo que piensa la gente de mi idea y si ellos lo van a comprar o no y eso en el tour lo hemos hecho en Chosica hemos tomado una tarde para recibir los feedback de la gente y en el campo de la en el campo de la inspiración contamos con Sergio Tenorio que también es un estudiante de la Universidad de Lima y él lo que hace es realizar toda la parte de team building con todos los chicos entonces es realmente fortalecer empoderarlos que tengan parte de su idea la estructura y que lo puedan transmitir de una forma adecuada para lograrmente impactar en la persona a la que están llegando o seres ya logrados por así decirlo he visto las vacas felices ah está vacas felices está Bania Macías de uno y a Mariana de laboratoria a Mariana Costa de laboratoria también está Rubasunchi Salto Perú emprendimientos sociales que están genios brindan ese conocimiento para decirle al chico tú no estás solo realmente hay personas que ya lo estamos desarrollando que realmente estamos obteniendo resultados y que tampoco fue fácil y que tampoco fue fácil como todo emprendedor y como vamos aprendiendo poco a poco es por el streaming y veía nuestro logo tiene hay algo denominado el valle de la muerte ok entonces nuestro logo eso también lo representa dentro de la estructura que tiene entonces lo que buscamos es que el participante logre saber que él va a comenzar pero así mismo todo emprendedor lo va a tener durante todo su proceso de crecimiento entonces nos hemos olvidado preguntar algo básico que significa huinha y huayna exactamente ya lo tenía listo para el final porque me acuerdo al inicio cuando dijeron a los que son peruanos yo sé que es huinha y huayna qué es huinha y huayna si no me equivoco es un pueblito en cusco ok y qué significa huinha y huayna es un ooooh hay Außerdem loft claro claro ahí Vamos a hacer la broma de siempre Pero es interesante que sea un francés Que les enseña lo que es Quechua, uña y huayna Significa por siempre joven Por siempre joven No puede ser Y el pueblo que hablas Que está en K, a 100 kilómetros del Machu Picchu Así que como nosotros estamos en camino Para algo mejor Mira tú, has encontrado El mensaje, el diálogo Tenemos que ir a ver Pero hay una foto Vamos a editar esta parte Quiero tocar la última No hemos acabado con los tres Ya nos falta una I Tenemos la innovación, la inspiración Y nos falta la intro Ahí está la transformación Para la gente que no sabe ¿Qué es la introspección? La introspección es Cómo lograr conectar Tu cuerpo Todo lo que tú eres Cómo lo conectas Y lo pones de una manera coherente A veces Muchos he vivido momentos difíciles Que hoy nos hacen pensar cosas Que no nos permiten avanzar La introspección El coaching Es justamente Regresar en estos momentos En esto que te toca Y que no te permite avanzar Y barreras Y para dejarte mucho más libre En hacer A mí me interesa muchísimo Muchísimo ese punto ¿Ustedes han visto muchas barreras En los chicos En los empor Por la experiencia? O sea, hay mucho Del yo no puedo O del yo ¿Qué pasó? Claro ejemplo Agarró un nervio Agarró un nervio Aquí, aquí, acá Y si logramos evidenciar En los emprendedores sociales Es que ellos realmente Se sienten solos Porque no cuentan Con otras personas Que realmente tengan Ese espíritu emprendedor Y con ese enfoque social Y cuando llegan Al tour de emprendimiento social Se dan cuenta Que hay más personas Que trabajan Y desde mi punto personal La parte De la introspección Que se desarrolla Con el coaching ontológico Es algo que en verdad Te conecta hacia ti Lo más adentro Lo más profundo Y te logra Tratar de eliminar Elimina esas limitaciones Que te están dificultando Avanzar No todos los días Vivimos el coaching Y no todos los días Vivimos algo Que realmente No vivo cotidianamente Y la empresa Que nos ayuda En la introspección En este coaching Tenemos dos Dos coaches Nancy y Claudia Que trabajan En una empresa Empresa que apoya Empresa que te nombra Empresa que se menciona ¿Qué empresas están trabajando Colaborando con ustedes? Influye Es una Intuye Intuye En otra empresa Es otra empresa Que está en Perú Pero Intuye Coaching Es con la que nosotros Trabajamos Hoy es lunes Ha pasado Mira las elecciones Ya Bueno Cuéndeme ¿Con qué otras empresas Están trabajando? O sea En los facilitadores Los que Los que desarrollan La metodología Con nosotros Hay Intuye Coaching La parte de la introspección Genial Pero después Nosotros Como uno de los objetivos Del Wynatour Es de poder juntar Todo el ecosistema Del emprendimiento social Así que Nombrar las empresas Que se involucran En el tour Entre municipalidades Sí Ajá Empresas sociales Que vamos a visitar Es como En una semana Vas a encontrar Un alcalde Vas a encontrar Ajá Mira Flores Bien Y San Isidro Creo también Y el alcalde De la municipalidad De Mijonia De inauguración Claro Ajá Están en todas Están súper activos Y eso es algo Muy rescatable Es algo muy bacán Y me gusta Me inspira Ver otras organizaciones Que están promoviendo Los emprendimientos sociales Hay un saludo Hay un saludo De Amparo Caribe Puno Desde Muñani Muñani Ajá Muñani Les mando un saludo Y que es toda una experiencia El Wynatour Este saludo Abrazo Te extraño Mejor dicho Amparito La experiencia contigo Fue de verdad Amparito es una persona Fue la persona Es la persona más adulta Que estuvo en el tour De emprendimiento 34 años Pero realmente Yo tengo 34 ¿Qué te pasa? El emprendimiento social Pero realmente es Encontrar a personas Como Amparo Que nos transmite Wow O sea es Nos transmite Desde sus emociones Su forma de ser Lo que ella quiere lograr Como personas Están trabajando Y trabaja fuera de Lima Y realmente eso Te empodera más A continuar contribuyendo Y a construir Muchas cosas más grandes Y de mayor impacto Y de verdad Amparito Un fuerte abrazo Un beso Desde acá Desde Lima Es lindo Las historias que nos cuentan Y fuera de micrófonos También las historias Que me han comentado De lo que pasa alrededor Y lo que va a pasar Es lo más interesante Estos semillitos Estos pequeños Emprendimientos Que van a ser Lo más grande Que le puede ocurrir A nuestro país Bueno pero es momento De irnos a De irnos a canción Y regresamos con Jorge Aquí Aquí en Cien por el Perú Emprendedores que transforman En barrio urbe ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! Regresamos Regresamos en Cien por el Perú Acá Cien por el Perú Con RS Y Lieberman Que nos ha dado el espacio Para aquí Invitar a nuestros amigos Súper divertidos ¿Y cómo es el Dejo colombiano Jorge? Puro peruano Puro peruano Si no ya Pues la cosa ya Ya pues Ya pues Ya fue Ya fue Claro cuando vas a una combi Le dices China acá a la esquina Ya pide China Ya toca abajo Bajo Y uno en Colombia Aquí tú dices Dios le bendiga No les imperé No es importante Yo al inicio era Señor muy amable Muchas gracias No le respondían Yo no Otra vez Nunca le respondían Y ya No lo he Claro cuando Cuando te escuchaban Él le dijo Ajá Sí pero yo sí soy Colombiano negociador Entonces no A ti sí te curaba más caro A mí sí Pero Él se pone gorrita También la chica También te curaba El cuarto y último bloque Se ha puesto rojo El cuarto y último bloque Qué vertido Se pone rojo Total Gracias por darnos Una cámara Jorge colombiano Y JB francés Se conocen Cómo surge Winanwaina Cómo En qué momento Dicen Oye Jorge vamos a emprender esto Cómo lo armamos Un francés Y un colombiano En Perú En Perú ¿Se conocieron? Sí en Perú Vale ¿Cómo fue la historia? No dale Con confianza Tranquilo Yo puedo Pero si no me voy a contar todo Ok Nosotros nos conocimos En la Universidad Lima En el proceso de intercambio ¿Qué edad tienen ustedes? 23 23 A unos mesesitos de cumplir el 23 Mentirosa 22 Y 15 meses 22 Con 10 meses ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? No Tú también estarías en esa generación El 25 De los milenios 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 Otra vez me agarras de viejo ya En la generación X No sé cuántos años No te voy a invitar torta No es hasta acá ¿Y qué pasó? Bueno entonces ahí nos conocimos En la universidad Empezó a estructurar más Lo que era su tesis de grado Y todo eso Pero Yo realmente no No estaba en ese tema ni nada Pero en el mes de mayo Ya me comenzó a A contar lo que él venía desarrollando Ajá Y me dijo Jorge estoy haciendo tal cosa Tengo dos meses para ayudarte Ya Y como todo colombiano Muy buena onda Bueno dale Yo te ayudo los dos meses Y realmente Todavía tenías viejo en esa época Todavía tenías viejo Ah tenio Realmente ya lo perdí Pero Ahí le dije en esos dos meses Y Y Me empezó a empoderar Y ya en julio se Se estructuró la cosa Y Y a finales de julio empezamos Bueno ¿Cómo te vas a devolver? ¿Te devuelves? ¿No te devuelves? Ah 28 de julio Me fui a mi país No yo con la carta de las fechas Me fui al país Estuve un mes en mi casa Me atendieron como un rey No se devuelva Este si acá Claro A que se va Hijo único Y después como que Mami Somos cinco Cinco Voy chao Y Super bien Ah caramba ¿Y tu mamá? Mi mamá Mi mamita hermosa No ella si No se vaya Como se le ocurre Usted que va a hacer por allá Mire que ese acá Aquí tiene todo Dinero Pienso mi proceso Ya Y es como realmente te apasionas Por lo que haces Ok Y en ese momento es como logras Encontrar esa pasión junto a otra Pero exacto Es una de las cosas más difíciles de emprendimiento De lo más difícil Pero pienso que cuando dos personas Vienen realmente lo mismo Ajá Y se compenetran tanto En el aspecto De crecer en el proyecto Realmente obtienes resultados Y eso es lo que hemos venido Pronto trabajando juntos Todo empezó en tu tesis ¿Por qué venir a hacer tu tesis a Perú? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no otro país? No, Colombia Dijo no No, estaba en Francia Estaba en otro país Bueno, todo Así que solamente tenía que Ereger entre España Colombia Perú Y no sé No sé ¿Estás escuchando los peruanos? ¿Cómo haces? ¿Saben qué? Yo creo Yo creo O recordadme Que yo fui a buscar En las universidades Donde podíamos hacer un intercambio Ok Y mi pasión Una de mis pasiones Es el rugby Es el deporte del rugby Ajá Y Pero que sí había en Perú Y por eso ¿Y por ahí viniste? Sí La universidad de Lima Correcto En la universidad de Lima ¿Y todavía sigues jugando rugby? Sí, todavía sigo jugando con ellos Mira tú Bueno Y empecemos ya De estos juntos Vamos a plantear un piloto El primer reto El primer golpe De Win & Wine ¿Cuál fue? El primer golpe De Win & Wine El primer reto Aquí nos han contado Calma No les dieron el local Como lo habían alfilado También les estafaron Este Las chicas de Los Sanchos Huelan Este Tuvieron un tema Con uno de los niños Que no No podían superar Fuerte Ajá Entonces Cuéntame ¿Vas a mostrar una cicatriz? Un chuzo Voy a mostrar una cicatriz Cuatro personas Ok Nosotros dos Y dos peruanos Ah Y después de dos meses Desistieron Ajá Ajá Pero como en el rap Como Poco a poco Pero lo fuerte Fue al momento Nosotros muy emocionados Segundo piloto Tenemos clientes Y Bueno Una no viene Y la otra viene a la mitad Y en este momento Era el mes de noviembre Noviembre Después Seguía diciembre Que hacíamos O que lo que pensábamos Hacer cuatro De un día al otro Te quedas dos Te quedas dos Claro O sea Faltaba convicción Un poco En esa parte del equipo Faltaba convicción Faltaba tiempo También Porque Estaban estudiando Practicando Hemos aprendido demasiado Muchísimo Pero ahorita Hemos pasado Este periodo Y como ¿Cómo ven el futuro De Winner O sea? Ahora sí se prepara Ahora sí se prepara Ahora sí se me gusta Esta pregunta Pero tú quieres No, dale Alú Ya está No Claro Echó un toro Acá Sí, ya Se pone rojo Otra vez Se remanga Y habla tú Bueno, bueno Hay un potencial Increíble Hay un potencial Increíble De todas estas personas Que en eso Y muy teórico Muchas personas Te dicen Vean problemas Nosotros hemos visto Una oportunidad En este hecho Que muchas personas Quieren hacer Y que muy pocas Tienen impacto Primero los emprendedores Porque crear un tour De este tipo A donde propone Su vida Una experiencia La más fuerte Que han tenido A nivel profesional Personal Es Eso Lo necesitan Los jóvenes Lo necesitan Toda esta generación De millennials ¿No? De Hay Algunos Filosofos Que hablan De la cuarta Genera Como De la nueva Innovación De la nueva Innovación De la De la revolución Innovacional 20, 23 años Actuales Más o menos Después de 85 Ok Ok Ya no me siento La generación De 90 Ajá Y Y Y Todos ellos Necesitan Otros Aceptan Tan Como antes La autoridad Por ejemplo Dentro de una Gran empresa Vale Y Y Entonces Hay que adaptarnos Mucho En que proponemos Nosotros No Brindamos No tenemos Credibilidad Tanto Por la Por la Experiencia Que ya tenemos Nos arriesgamos Entonces Antes Tú tenías Mucha Credibilidad Por lo que había Por lo que habías Hecho antes Habías Trabajado En una empresa Y a este momento Si tenías Credibilidad Ahorita el mundo Está cambiando Con todo Con todo esto Del digital Tremendo Tremendo En los emprendedores Que vienen Los que Estamos Identificando Y sobre todo En esa red Grande que estás Armando Ajá Yo abro mi Facebook Y cada vez que veo Una foto nueva Ustedes han entendido Y ustedes son como El vaso comunicante De las distintas Organizaciones Que están trabajando El tema del emprendimiento Social Es el objetivo Es el objetivo De buena buena Y porque Hoy Estaba leyendo Que la innovación Es una nueva app Otras personas Piensan que la innovación Es la tecnología Yo estaba leyendo Que realmente La innovación Ahorita Es Buscar La mejor Experiencia Y a este momento Realmente Cambias Cambias Su vida Y emocionas Las personas Y es lo que nosotros Sin darnos cuenta Hemos hecho Con lo que hemos aprendido A veces Vienen hacia el tour Para aprender herramientas De innovación Como inspiración Para encontrar Los emprendedores Pero ¿Por qué vienen las personas? Para encontrar una familia Y necesitan creer en ellos mismos Porque es difícil O sea Imagínate Ya, ya Estás loco ¿Qué vas a poder? Y Y se los proponen Ustedes Se los muestran Y usted dice Sabes que tu vida es muy buena Y Y los apoya Les demostramos que es posible Si no todos los demás Que están en el tour Y todos los que encuentran En el tour Así que Te inspiran No es que yo doy una charla Y diciendo Tú tienes que hacer eso Es que ellos vean Que el mundo Está lleno de personas Como ellos Hay un potencial increíble Eso es la parte De los emprendedores Ok, ok Pero no solamente Toca a los emprendedores Toca también Todas estas personas Que tienen nuestra edad Más o menos Y que ya trabajan en empresas De autoridad Que también tienen un espíritu Arriesgoso Que quieren hacer nuevas cosas Dentro de Dentro de organizaciones Entonces Ahorita Y por eso estamos Tocando De los emprendedores Cuéntame un poquito Sobre las próximas convocatorias De Buena Porque me está ganando el tiempo Y ya Pulvo me está mirando Con una cara así De asesino en serial Entonces Tengo que adelantar un poquito La próxima convocatoria Del tour Bueno Eso es sorpresa Hay que estar atento Nuestro fanpage Es Nuestro twitter Es igual Instagram Todo Es de Doble A I N Lo siento Es que a mí me costó Un montón escribir Va a salir acá abajito Acá abajito Ahí va a aparecer ¿Correo electrónico? ¿Un número celular? Info 665 Ok ¿Ese es el número ¿Cuál de la ¿Por qué das mi número? Bueno Para no pelear 992 059 896 Y ya tienen Toda la información De cómo contactarse Con los chicos de Buena Guayna Para que les brinden Más información La gente puede apoyarlos ¿Qué está buscando? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Sorpresa Ahorita estamos implementando El programa Lo que estamos implementando Ah, más adelante todavía Y es más adelante Es algo que se está estructurando Y en empresas Alguna Una empresa que quiere Capacitarse con ustedes Lo puede hacer Ajá Es correcto Y tenemos un programa Muy interesante Es que al inicio Organizamos empresas Nos pueden contactar Lo hacemos gratis Y después presentarnos Ah, ¿Todavía es gratis? Ajá Todavía es gratis No digas eso Esta semana con la empresa Que se llama Renza 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 Correcto Muy bien chicos El tiempo ya se nos acabó Nos encantó Nos encantó Tendernos acá Este Salud Y ¡Ah, claro! Para Madolín Para Claudia Para Clara Para María Alejandra Para Pascal Para Alejandra Arevalo Para todas las personas Que nos escucharon esta noche A la comunidad Serán personas Pero hay que Y nos vamos para Colombia ¿En qué par de Tascale Barranquilla O Bogotá? La ciudad más hermosa del país Tunja Solo la persona que trabaja Que fue la primera experiencia Que tuve Yo dije ¿De dónde eres? De Tunja Y fue En Bania Macías Ya Bania me dijo Yo conozco a Tunja Y yo ¡Wow! La primera Yo quiero agradecer Estamos con una torta acá Este ¿Su saludos? Su saludos No bueno para toda la comunidad Para la chica Estamos muy Estamos Estamos muy Están acompañados durante estos Esta semana Fernando Vanessa Alejandra Mila A Israel Carlos Jorge Y a Batizos Por supuesto Y también A las personas Que nos están escribiendo El día de hoy Este A Angelina Que nos está escribiendo A Celeste A Kayley Está Leo Que nos ha felicitado A Milaro Zamudio De Electro Perú A Cecilia Rezopatrón De Perú 2021 A Fernando Que también De vez en cuando Nos escribe Y bueno Se nos acabó el tiempo La torta es para todos ellos La torta es para todos ustedes Gracias por confiar Por escucharnos Ahorita nos la vamos a Martín Valdivia Javier Calvo Y a RSMAS Que hacen posible Que lleguemos a ustedes Si no alcanzaron a escuchar Toda la entrevista Pueden buscarla En un par de días En nuestra web www.rsmas.pe Si conoces a alguna persona Que está transformando ahorita El Perú Escríbenos a 100 arroba rs más punto p Snack De José De José ¿Qué José? José es una empresa Que te vende casacas Y por cada casaca que venda Llevan una A un niño De una comunidad Taltandina Que se muere de frío Un modelo Un modelo increíble Vamos a tenerlos el próximo lunes Emprendedor que transforma En Radio Urbe Vamos contigo Chau 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 Chau